No lloréis mis ojos, niño Dios, callad, que si llora el cielo, ¿quién podrá cantar? Vuestra madre hermosa, que cantando está, llorará también si ve que lloráis. O es fuego o es frío la causa que os dan. Si es amor, mis ojos muy pequeño amáis. Enjocad las perlas, nácar celestial, que si llora el cielo, ¿quién podrá cantar? Los ángeles bellos cantan que les dais a los cielos gloria, a la tierra paz. Por esas montañas descendiendo van pastores cantando por taros solar. Niño de mis ojos, ea, no haya más, que si llora el cielo, ¿quién podrá cantar?